buenos días amigos pendiente vídeo informativo para los amantes de la ruleta activa de animalito loto activo granjita granja millonaria sea de venezuela república dominicana colombia o perú cualquiera de ustedes alerta a esta información en este canal en este canal youtube nos pidió que separáramos los vídeos los vídeos que hacemos para deporte que los separamos de los vídeos que hacemos para los datos de animalito la ruleta de animalito porque porque esos vídeos están hechos en un formato de plantilla y para ellos eso no es monetizable como ellos necesitan monetizar mi canal por las visualizaciones que está teniendo y la cantidad de suscriptores que hay vamos a separar los vídeos pendientes los vídeos ahora de animalito los vamos a montar en mi otro canal paralelo que se llama para que estén pendientes y vayan a él y se suscriban ruleta activa cajota se llama el canal lo buscan así ruleta activa cajota tiene un logo azul con una acá y una jota ruleta activa cajota busquen por ahí a partir del lunes este domingo sale el vídeo del lunes a partir del lunes hay los vídeos de los animalitos estén muy pendientes y de este canal no te dejes suscribir no te vayas de este canal ya que en los vídeos deportivos voy a seguir indicando por ahí todos los días el animal más fijo que me gusta a mí para ganar ok así que pendiente valle suscribanse al otro y pendiente de este esta noche no te pierdas que tengo una bomba que para mañana me gusta un mundo chao